Sí, de hecho hoy arrancamos a las cero horas con un minuto en el cruce de la calle Juárez y calle 5 de febrero, precisamente en el punto emblemático donde se funda la ciudad de Durango y estarán ahí nuestras candidatas a senadoras y candidatas a diputadas federales acompañándonos como parte de un primer evento de campaña, como un arranque y un arranque simbólico que también se une al arranque de Xochitl Galvez Pues principalmente el decirle a la gente por qué es importante el votar por los candidatos de la coalición lo que garantiza obviamente cuáles son incluso las propuestas que generan ese contraste qué sí oferta la coalición y qué no ha dado incluso el gobierno morenista a nivel nacional creo que esa es una principal premisa que tendrá que hacerse en la campaña porque en la medida que hagamos ese contraste la gente podrá reflexionar y podrá sobre todo decidir su voto en la mejor manera Nosotros esperamos una campaña de alturas, sobre todo garantizando la seguridad de los candidatos porque a menos de 57 días a nivel nacional ha habido 14 fallecidos, 14 muertos que incluso han sido atacados obviamente de varios partidos políticos, en lo particular dos de ellos del PAN y en donde precisamente por la inseguridad que se vive que estas 14 personas que en su momento aspiraban a algún cargo o que eran precandidatos pues precisamente fueron privados de su vida por el crimen organizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!